Les quiero mostrar cómo quedó mi ofrenda Y pues sé que algunos de ustedes no creen en esas tradiciones que nosotros tenemos Pero pues en base al respeto, yo creo que este comentario es válido Cada quien tiene su forma de pensar y sus creencias Al menos para mí, en lo que me inculcaron, en mi familia y también a mi esposo Siento que es algo que compartimos Esa bonita tradición que es el Día de Muertos Para nosotros es especial Porque no es una fecha como de tristeza como tal Sino es un homenaje a las personas que amamos en vida Para recordarlas, para recordar quiénes eran Y pues siento que también habla mucho de nosotros Como que conectamos con ellos y recordamos nuestras raíces No sé, a mí me gusta verlo de esta manera Y aquí está, miren aquí Tengo esta calaverita con flores en pasuchil Miren qué bonitas Igual estuvimos viendo que también hay amarillas Y no las habíamos notado en otros años Este año el gordo fue a comprarlas al mercado Y me enseñó que hay amarillas Miren qué bonitas están Por este lado le pusimos unas velitas de led Pues para que siempre estén prendidas Por aquí tengo una charolita de dulces típicos Algunas manzanas Más florecitas Ella era mi mamá Toña De las que siempre les platico No saben cómo la extraño Pero esas fechas es para recordarla Y pues Ella fue de las principales que me inculcó esto El día de muertos para ella era súper especial Le encantaba poner su altar Para sus familiares Para sus amistades Y la recuerdo con mucho amor La quería mucho La quise mucho Fue una excelente mujer De este otro lado tenemos los nombres Aquí tengo Miguel Lozano Y mi Adriana Porque ellos pues como fueron bebecitos No tenemos fotos como tal de ellos Eran mis tíos Aquí hay una gelatina Que ya les cayó por ahí Una florecita Aquí tenemos una palma Que igual está bendita Porque en las ofrendas Se acostumbra poner alguna imagen religiosa Y pues ahorita Como no tenemos así como tal Una verigen o algo así Puse una palma De este otro lado tenemos Más gelatinas Que ahorita es para los niños Aquí está mi abuelo Armando Que también Pues lo recordamos con mucho cariño Acá tengo unas maltas Aunque ahorita están verdes Porque pues se compraron así Para que duraran el día de muertos Acá tengo más empazuchil Acá hay unas calabiertas de chocolate Acá tenemos una calabaza Igual con más flores de empazuchil Seguimos con una veladora Agua La sal que les comentaba Que son como de los elementos principales Aquí pusimos un poco de mole Aquí tenemos más dulces típicos Tamarindo Los coquitos Sempazuchil Acá hay un poco de chocolate Acá hay una flor Sempazuchil como tal Los colores De nuestro papel picado No sé ustedes Pero a mí me encantó Mi ofrenda Fue muy sencilla este año Pero con mucho amor Con mucho cariño Y pues siempre recuerdo Nuestras raíces chicas Y el famosísimo camino De Sempazuchil Pues ya que Tradicionalmente se dice Que con este camino Es como Nuestros seres queridos Vienen del más allá A visitarnos Como que es la guía Para que ellos lleguen Hacia nosotros Aquí está chicas Pues Algunos de ustedes Si tenían como que El interés de conocer Un poquito más Y querían que les mostrara Mi ofrenda Y pues a otras personas Pues como que no les parece Pero Les digo Cada quien tiene sus creencias Y pues El respeto es la base De todo chicas Yo sé que algunas de ustedes También creen como yo Así es que Se los comparto Con mucho cariño Y obviamente Con mucho respeto chicas Todos sus comentarios Son bien recibidos Siempre y cuando Pues nos respetamos Entre todas Y pues ya si me escuchan Mi voz media quebrantada Es porque Es una ficha nostálgica Para mí Pero Sin duda Muy bonita Muy padre de recordar Y pues nada chicas Muchas gracias por verme Y Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!